Un poquito de síndrome estia, ahora mismo post-vacacional, venimos de un partido que ha sido una barbaridad, nos va a costar pasar página, pero vamos a otra final, vamos a otro partido decisivo donde dos equipos se la juegan en esa lucha por intentar llegar a la tercera posición por esa lucha por intentar llegar a la fase 2, uno de ellos se va a quedar muy tocado, Weigers lo tiene bastante mejor tras ganar en la jornada 1. Sí, pero es verdad que ganó de dos puntos, no ganó de tres, con lo cual algo que los cuates pueden aprovechar, sobre todo si se llevan los tres puntos en este partido del día de hoy, aunque hay que decir, Weigers vienen muy fuerte. Que se lo digan a Gauskila en Challenger, de tres partidos ganar dos y quedarte fuera de la fase de grupos, la verdad que lo de ganar de dos te genera unos desempates que cuidado, se puede liar la cosa. Partido relevante hoy, los cuates que no pudo hacer nada contra Movistar Raiders en la jornada 1, entiendo que tendrán ganas hoy de resarcirse, es un equipo al cual le falta mucha experiencia, el cual está debutando, el cual está haciendo esto prácticamente como ampliar CV y coger experiencia en jugadores, pero es que cuando un jugador es tan prometedor puede empezar a crecer rápido. Dixter, Leiter, GMX, que fue el mejor contra Movistar Raiders, Dani y Hero, el cual mantiene la estrella porque también hizo un buen partido y es el jugador con más experiencia competitiva en el amateur. Y además fue un partido, como hemos visto en el partido de antes, es un partido que fue duro, porque los cuates realmente se enfrentaban a un Movistar Raiders que venía con todo, un Movistar Raiders que dio... El mejor del grupo. Eso es, que dio al final, que es el mejor del grupo, que ha dado todo en esos partidos y lo ha dicho antes Curievo. No venimos aquí a jugar, venimos a ganar y venimos a demostrar. Venimos a hacer el pleno de victorias. Es lo que hay delante de un equipo que lleva mucho tiempo tocando la puerta de la escena competitiva, que lo hacen además de mano de una muy buena organización, como es Weigers, Fernand, Kevin, Blacksor, CR y Ciervo. La estrella la mantiene Fernand tras hacer un muy buen partido en la jornada pasada. Y es que lo bueno que tiene este equipo es que al final es un equipo de la comunidad, es un equipo que todo el mundo conoce, que lleva mucho tiempo en esa comunidad, viendo competitivo. Y obviamente, el estar viendo hace que mejor es mucho, por eso hay que ver también la challenge. Sí, y ojo, porque Ciervo lleva montando proyectos desde antes de que naciera Sexy. Vamos a ver también el jugador destacado de este partido, el jugador a seguir en este partido, que no es otro que PR, que hizo un grandísimo partido. Un jugador que tiene experiencia, que ha jugado ya también en Spain Nationals, jugó en aquel TSEO, ojo, no era un mal proyecto para debutar, TSEO. Y ahí jugó Cristiano, con esas 13 bajas, esa una entry kill, jugando de support, con muchísima confianza, siendo clave en la victoria de la jornada 1 de Weigers contra un rival directo. Y que de hecho ya hemos visto que casi ha sentenciado a Defox. Sí, al final el nombre de CR no le viene mal, le viene al pelo. Estaría guay, imagínate unas finales, ese... Un poquito de herbicho. Vamos a ver también en qué mapa vamos a tener el partido. Espero que no sea Oregón, la verdad, por balear y tal, ¿no? Hay que decir que no lo sabía. Te iba a preguntar si lo sabías, pero... Villa, Litoral, Club, los baneos de Weigers, Panko, Café y Chalet, los de Cuates, y el nuevo consulado, Oregón. Oregón, de momento, por estadística, 6 de 8. ¿Recuerdas aquella temporada en la que solo se jugaba Oregón en European League le llamaban los casters Poregón? Poregón, aburrido. Que hay que decir, ¿eh? Raro que en el grupo A haya mucha más disparidad de mapas. ¿De aquí? Y llega el grupo B y dice, pues sí, si podemos jugar Oregón, ¿por qué no vamos a jugar Oregón? ¿Estamos juntos? 6 mapas. Y en el partido anterior estaba el último. O sea, Movistar Raiders ha dicho, no, no, Oregón no lo quiero, quiero café. Pero podían haber elegido Oregón si hubiesen querido. Ha dado espectáculo, se ha llevado la victoria y nos ha librado de un Oregón más. De 6 partidos, 4 Oregones. De 6 partidos, 4 Oregones. Claro, he dicho yo 6 de 8. He dicho 6 de 8 antes. Sí, la verdad que... Has estado un poco contador de nada. Vamos a preguntar a la gente para que nos cuente su predicción en el chat de Twitch. Exclamación WIG, es la de Wigers, exclamación CTS, la de Quates. Me hubiese gustado exclamación QA. QA. No sé por qué. Preguntas y respuestas. CTS es un poco BTS, no, un poco grupo también de K-pop. Pero bueno, de momento, nosotros que nos hemos ido todos a ese bando de Wigers, yo creo que también por el resultado que dio en la jornada pasada. Y Quates, que veremos a ver ahora realmente el nivel que tiene. Porque es un poco lo que decíamos en el primer partido del día de hoy. Esto es una final. Esto al final es los Quates contra Wigers, equipos que van a entrar en ese tercer puesto. Esos dos primeros que los damos al equipo de Rebels y al equipo de Movistar Redis. Y en ese tercer puesto, que de momento se están peleando cuatro personas. Bueno, hay que decir, los equipos de Prefire, duelo. Equipos de Prefire, este Wigers contra Quate, que están dando un auténtico nivelazo. Equipo de Barrio ganaba. Antes lo ha hecho Alemão Fans. La Prefire está dando un nivelazo. Los que vienen de ahí, que parecía que venían a rellenar cupo dentro de estos grupos, están dando una batalla brutal. Van a tirar, parece, a un conjunto de Nightbreakers en el grupo A. Tienen que hacer un milagro para quedarse con mucha experiencia. Aquí acaban prácticamente de sentenciar a The Fox. Así que estos equipos de Prefire están dando guerra. Duelo de Prefire, que arranca ya en Oregón. Y ahí lo tenemos. Entramos en la fase de vetos. Fase que estamos acostumbrados a ver. Y lo que también normalmente estamos acostumbrados es a los vetos que hacen todos los equipos. Porque de momento no hemos visto ningún veto que sea raro. Veremos seguramente ese Thatcher caer por parte del equipo. No, va a ser Flores. Este en Oregón. Obviamente, buen pick para quitar esa zona azul, como ya vimos en el partido, en el primer partido de esta jornada del día de hoy. Además, vemos ese... ¿Qué pasó? Cuarto veto de Flores. Ha caído baneado tres veces de cuatro en Oregón. Eso te iba a decir. Porque uno ha sido un cofe. Es que al final, el tema de Oregón y el uso de Flores, Thatcher que va a caer. No nos vamos a sorprender. No va a ser un... ¿Qué cosa? 100% de más ratio. 7 de 10. El datos. El Maldini. El Maldini. Chao, chao, chao. El Maldini. Eso puso un plato el otro día, ¿no? Es que estoy un poco haciéndome un cosplay de Maldini. Y da gracias que no entro a los directos diciendo Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. El otro día te salió muy bien el cuarto milenio. Estoy mojando mis... Estás un poco... Ahora estoy metiendo un poquito también la invitación de Dross. Estamos ahí un poquito trabajando, la verdad. Hay que trabajar. De momento... Esto es industria del espectáculo. Guamai. Lo que no está trabajado son los vetos, ¿eh? Guamai que no tiene el porcentaje de baneo que quizás esperábamos que tuviera. Este es el cuarto veto de Guamai. Tú esperabas menos, imagino. 40% de banro para Guamai. Sí, imagino que esperabas menos. ¿Más? ¿De Guamai? Bueno, realmente, claro, con el buffo que le han hecho de... ¿Seis discos? Sí. ¿Tienen más discos que Bad Bunny en un mes? Sí. Bad Bunny tuvo una época que empezó a farmear, sacó la impresora de billetes... La época buena de Bad Bunny, 2018, ¿no? Si no me equivoco. Un poquito el Kenny West del año 2008, ¿no? Que luego acabó meándose en un Grammy. La verdad que las vueltas que da la vida. Bueno, y Bad Bunny también no se ha meado, pero ha dicho que los Billboard son un poco basura. Es al final el premio latino. Es, digamos, la trayectoria de una estrella de la música, ¿no? Haces un montón de discos, lo petas, haces dinero y cuando ya estás en una posición, en la que puedes, literalmente, mearte en un Grammy, lo haces, ¿no? Es el punto, ¿no? ¡Ojo! GMX, que se quita las leds y se pone la IQ, ¿eh? Se la comió. Había una Valkyrie, sexto pick, se la comió. También te digo, no soy fan de que utilices una IQ cuando hay una Valkyrie. Soy fan de que utilices los drones que para asustan, para coger información. No soy fan. No te voy a decir cómo casi la lío, pero casi la lío. ¿Por? Casi la lías, ¿eh? Casi la lías, ¿eh? Casi la lías, Polo. Casi la lías. Casi la lías, Polo. Bueno, a la vez que no lo hice, celebramos que no lo hice. Sí, la verdad, se celebra grande. Pero bueno, de momento, tenemos aquí en este caso al equipo de los cuates que llevan la IQ, llevan este Ace, llevan también el Maverick, una Nomad y una IANA. Me faltaría, como siempre estamos diciendo y sobre todo en este mapa de Oregón, quitaría a ese Ace o quitaría a ese Maverick para llevar algo como el Najin, como podría ser también ese Capitao que te da al final más utilidad y también tienes las cargas de voladura. Oye, hay que decir, ¿no nos están escuchando el partido? El primer partido no lo han visto. Hemos estado diciendo todas las rondas, ¡Ey, bro! Juega un poquito. Pensaba que ibas a decir como la canción de la pausa. ¡Ey, bro! ¡Ey, bro! No me sale ahora mismo. Iba a decir, no sé por qué es la canción de Red. Bueno, te ha salido muy en plan estilo... Hombre, es que ya ahora también canto. Estoy diciendo las clases de canto. Estoy diciendo las clases de canto. Empiezan en Pueblo Paleta. Las clases de canto. ¡Ah, qué chulo! Hoy me han llamado Paleto. No, Pueblo Paleta. No, pero que digo, me han llamado Paleto. ¿Hoy te han llamado Paleto? Normal. He puesto acorazonada en vez de corazónada. Pues he estado bien según la raid. Es que al final... ¿Sí? Sí. ¡Andra Danor! Eso te iba a decir. He buscado para ver, para contratar. Te he visto, te he visto un truco. Es decir, hablamos de que no se están cogiendo planchas y hablamos de que el ban de IQ se ha visto una vez en esta Six Master Siberia. Sí. El café contra Neckbreakers estando Valkyrie Open. Bueno. A gustos, ¿no? A gustos. Colores. Y el color, de momento, el amarillo no estaba en ese momento. También te digo, Ronda muy pausada por parte del equipo de Weigers. Perdón, de parte del equipo de los cuates, que de momento empiezan a abrir la trampilla en ese segundo minuto. Además, con el Thatcher y con el Maverick. No sé yo exactamente por qué lo están haciendo con el Maverick cuando tienes realmente un... Es que no tienes Ivana. Ese es el punto. Claro. Es que el punto está en que este mapa... O sea, que no os penséis que Ubisoft nos paga por hacerle promo de la plancha de voladura. Es que el punto está en que la plancha de voladura está fuerte, más cuando está kite baneado, porque realmente en este mapa podrían estar jugando... Para como va a estar jugando el equipo de cuates, podrían estar jugando sin ningún hardbreacher. Coges G, que trae candelas, que trae la carga de voladura. Coges un 0, con un 6, 4 cámaras, 2 planchas para hacer hardbreaching. Y además, es que la pones, la abres y te olvidas. Y no tienes que estar el tiempo que ha estado ahí el jugador de cuates abriendo, gastando muchísimo tiempo para llegar a hacer una apertura con el mismo destino. Vale, que Maverick te porta nades, lo reemplazas con otro personaje que trae ganades. Coges una pinza, lo amplías con G, lo amplías con incluso un back, por ejemplo. Te pones las cargas, lo pones con un capitado. Tienes la Goal 6 también en 0 para hacer el reemplazo. Hay muchas alternativas y esa plancha de Esti lo hemos visto en la Challenger League. Lo vamos a ver de seguro la semana que viene en el Mallor de Suecia, que empieza el día 8, y lo vais a ver aquí en Rainbow Six España. Y es relevante. Esti, 40 segundos, no ha caído nadie. Se tiene en respeto ambos conjuntos. Quiere entrar el equipo de cuates por la zona de azul. Eso sí, está Kevin en posi-psycho como un perro de presa. Sí, de momento que está en esa posición de Shaiko, no le están sacando. Y con 25 segundos pasa en una posición muy complicada de sacar. Lo que no lo va a hacer es Leiter, que consigue la kill. 20 segundos restan. El último por parte de Cerres, bueno, está bajando con la 1,5 con la FMG, pero pierde el trade. Trade que gana GMX, que ya fue el mejor. Contra Movistar Riders, 10 segundos. Ciervo y Fernan aguantan. Fernan que ha hecho el retic de la planta superior. Buenísimo. De alta calidad, no pueden meterse eléctrico. El pusho tiene que ir por el pasillo. Ahí está Ciervo con la ligera. Ahí está Ciervo con la montada. Se muere Leiter. Se queda solo Ciervo. Hay tiempo. Crono a cero. La cobertura de Matokei y acaba llegando. Dani, ronda para el equipo de Quates. Es decir, ¿cómo está la Prefire? Está espectacular. Está de categoría, mister. De categoría está la Prefire. Madre mía, cómo vienen los equipos de Prefire. Creo que te apuntas a la Prefire y automáticamente subes cuatro rangos en las Rankeds. Probablemente esta gente sea más rango que los jugadores de Nationals. Creo ahora mismo que juegas la Prefire y automáticamente ganas 5K a los Ciro. No, pero es espectacular. Está muy bien. Un cuate es que la semana pasada venía, evidentemente te enfrentas a Movistar Raiders en tu debut en competitivo. El teclado y el ratón estaban temblando. Es que tu primer examen te lo haga, yo qué sé, es debutar en fútbol y encontrarte con el Madrid de los Galácticos. O sea, encontrarte con el Barça de Pep Guardiola. Que, por cierto, te iba a decir lo de las planchas, pero claro, seguramente habrá hablado uno en el chat, algún analista que diga, pero si las planchas ya estaban. Pero es que tienes dos. Es que ahora las trampillas se abren con planchas. Es que con dos personajes que tengan plancha, tienes la misma capacidad de abrir trampillas que Ivana. Sí. Que es una locura. Y además llevando la utilidad. El caso de Ciro, por ejemplo, lo de Ciro es flagrante. Es que tienes cuatro cámaras con un sí, dos planchas. Es que es un 3 de utilidad. O sea, es Ubisoft diciendo, por favor, juega cero. Claro, es un poco lo que pasó con Frost. Frost, está ahí, vale, está ahí. Pero a Frost le pones. Mira larga, uno contigo, que no abundan en defensa. Le pones escopeta para las virtuaciones. Le pones el Deplo. Ubisoft te dice, es que tiene tres trampas que puedes no poner y el personaje sigue siendo útil. Pues esto es un poco lo mismo en este caso. Y con Tachanka están haciendo el caso. 14 Sumikas, Deplo. Es que le van a poner mira larga en la 9-19. Y te voy a decir una cosa. Si alguno dice en el chat, tío, pero es que cero no mola mucho. Llevas gollo. ¿Cuánto te cuesta tirar cámara? Una 1-6. Claro. ¿Con la cámara? Incluso con la cámara, correcto. Es que realmente... También, si llevase tres setup, a lo mejor podría meter una Twitch para ayudarse. Y tendrías que llevar dos hardbreachers. Es que esos dos hardbreachers los reemplazas con dos personajes con planchas. Que ya digo, que no nos paga Ubi por hacer aquí y tal. Pero es que hay veces que Ubi con los buffos te dice, es que tienes que hacer esto porque si no estás llevando una setup subóptima. No, pero al final no nos pagan para decir eso, pero sí que nos pagan para analizar. Y la cosa es que, si antes tú lo has comentado, si en Challenger ya se empieza a utilizar, si en las ligas superiores se empieza a utilizar esas cargas, ¿por qué vamos nosotros a utilizar un meta que no es el actual? Otro aspecto importante es que, por ejemplo, ese Sledge en este mapa de Oregón cada vez se juega menos. Porque el martillo realmente no te da tanto. Es una finca, dos nades con un 6 y tres oportunidades de curar a tus compañeros si pierden algún trade. Es que, fíjate, lo ponemos. Un ejemplo. Cuidado con Leiter, por cierto, que está ahí en el borde del abismo. Pero tú te quitas al Maverick y te pones, por ejemplo, un back. Con lo cual ya llevas las dos planchas y puedes hacer abajo o arriba. Con lo cual te quitas el Sledge. Y el Sledge te puedes poner una finca, con lo cual las ganadas las sigues teniendo. Y encima te puedes quitar al otro Hard Breacher, como puede ser ese S6 o ese Maverick, y te pones a un 0, con lo cual tienes muchísima más utilidad. No hace falta que lleves un Nomad. Claro, no hace falta que lleves un Nomad, porque no están jugando a subir. Y con 0 puedes cortar igualmente. Y con 0 puedes cortar. Es que al final ya realmente tienes a una persona que te va a estar cortando, como lo haría una Nomad. Porque realmente lo haría una Nomad igual. Y encima tienes la posibilidad de abrir todas las trampillas, toda la apertura. Yo no digo nada, pero yo soy un equipo de Six Master y ahí cogería la libreta. Pim, 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 y a practicarlo en Scrims. En Challenger hemos visto equipos reventar en ataque sin llevar un solo Hard Breacher en Oregon, que parecía que estaban jugando litoral, con las planchas. Van a abrir, digo, pum, pum, te la abren. Sobre todo cuando está caído fuera. Y hay que decir una cosa. O sea, es que Rowe, en Villa, ya jugó sin ningún Hard Breacher. Y ahí no estaban las planchas. Y ahí no estaban las planchas. Y aún así sacaba mapa. Y es que realmente nos hemos obcecado en que necesitamos sí o sí un Hard Breacher cuando realmente Ubisoft nos dice, Tomar, hijos, podéis jugar la ronda sin Hard Breacher. Y es que con la edición de la plancha de voladura lo que nos dijeron era que querían que otros personajes que no fueran Hard Breacher tuvieran la posibilidad de abrir para que se dejase de llevar por defecto tres Hard Breacher. ¡Tani! ¿Qué ha pasado ahí? Leiter sobre Fernan. Se muere también Leiter. ¡Oh! ¡Habón ahora de Kevin! ¡Hay que hablar de Kevin, Esti! ¡Hace mucho que no digo esto! Hero se queda solo. Le acaba rematando Kevin. ¡Vaya rondón de Kevin, Esti! Hay que hablar de Kevin, ¿sí o no? Sí, dirá que no sé si se ha hecho 3K o 4K. No lo he visto. Es que ha habido un suicidio por ahí. La opendencia ha sido un suicidio. Y había un jugador Injur que ha rematado. Entonces, bueno, nada, sabemos. Pero bueno, ¿qué ha hecho? ¿Lo tomas como un homenaje? Ese suicidio. Polo, qué bien. Qué gracioso. La verdad, llevamos 3 años, tíos, de que pasó eso. Ya pasó, ¿no? Y sigues con la bromita. Ya pasó. Y seguro que habrá alguno en el chat que dirá ¡Qué gracioso, Polo! Hay gente que todavía entra en mi chat y me dice Polo, ¿y tu pelo? O sea, me refiero. La gente le pasa a superar. Pero no, perdona. Pero es que tú haces que esto está feo porque se engañan en la audiencia pero siempre que se dice ¿Qué? Estos son los casters de no sé qué sales con pelo, macho. Ya, claro. Ya, pues es que hay que ir renovando. Yo tengo la cámara. Si quieres te hago un par de fotos ahora, ¿eh? Que haga una LAN y me hagan fotos guays. Pero yo tengo una foto aquí espectacular. No, 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 yo quiero una LAN. Hasta que no haya una LAN, no me cambio la foto. Vale. Pues yo tampoco. Ah, claro, es que yo tengo la foto de Tim. ¿Qué es? De jugar. Claro, es que realmente tengo la foto de la piña. Lo que te va a jugar en la mayor liga nacional del mundo, ¿eh? Verificado en Twitter, fotitos de perfil, la de Netflix. Ya, Twitter fue buena, ¿eh? Esa la verdad que fue un triple espectacular que entró desde medio de campo. Hay gente verificada que tiene... Que tiene seis seguidores, creo. Eh. Bueno, ya, antes de esta jornada de verifies, ya había buenos verifies. O sea, Wild Mike se podía poner que era el marca y que Mbappé había fichado por el Real Madrid. Yo te voy a decir una cosa y es que mini anécdota. Esto no... Bueno. Eh, Guazo. Te quiero, tío. Pero Guazo salió... Bueno, esto creo que lo puso en sus redes. O sea, que no puede decir nada. Pero salió de fiesta por los Valladolid y se puso en el móvil. ¿Sabes lo típico que sale un cartelito? Verificado en Twitter. Bueno, la verdad que de Guazo me lo espero. Objetivo a objetivo, verificado a verificado. Porque me habrá pedido ya el Instagram, el flipao, con cuatro fotos que tiene como una... Yo lo he pedido en el André. O sea, bueno, no es malo. Pero me han dado el link ahora. Bueno, a todo el mundo, pero... Da igual. Yo lo cuento con Blanc. Lo celebramos igual. Yo entré en el stream diciendo ¿Me han dado el este? Y me dijo uno en el streaming... No, no. Si se lo han dado a todo el mundo, yo en plan... No pasa nada. En tiempo de guerra hay que celebrar cualquier cosa. Ayer el Barça celebró como una Champions ganando al Dinamo. Estaban diciendo discurso espectacular de Sérgio Barjohan que has ganado al Dinamo, tío. Pero, eh. Pero, eh. Estamos tan mal que ganar al Dinamo es noticia. Por eso te es igual, ¿no? Ojo CR, la que se ha llevado desde la zona inferior. Ah, pero aguanta como un titán. Tiene la esquina de más de élite. Se celebra también. Se celebra. No, no se celebra. Aquí somos imparciales. No, se celebra que no ha muerto. La buena acción, ¿no? Ah, bueno, es verdad. Individual de ambos jugadores. Uno poniendo una nade buena y otro esquivando. Bueno, es que esquivar nades desde que estás tú arriba y te la tiran desde abajo es, bueno, te va a caer una nade, vas a explotar y ya está. Ha pasado, ¿no? Sucedió. Además que muchas veces como que lo intuyes. Tienes un sexto sentido que es como viene, viene, viene. Y hay veces que si hay una agujera en el suelo suena el click de la granada rebotada con el techo y tú dices la verdad. Santo bendito a la que le viene. Es por esto. Cambio que hemos visto por parte de GMX que no lo hemos dicho porque la ronda ha sido un poquito lenta y por eso no lo hemos comentado pero cambio que se va a poner en el back. Al final cambio cambio que tiene sentido. Ahora el back, ¿cómo va? ¿Cómo va el back? Ah, ¿cómo va el back? Ah, que va con flashes. Flashes se compran. Kevin, que se toma una siesta en la zona de ZZZZ. Bien tirado. Muy bien tirado. Vamos. Sí, sí. No, no. Te pongo un zico. No se ha visto una botella de freestyle en su vida el tío. Esti, estaban viendo la info, del jugador de Thor. Intentaba ahí el track de Fernan. Tiene que echar hacia atrás. Con ese tiempo ganado le puede valer a Fernan, pero salir iba a estar complicado. Llegaba ciervo en el apoyo, como siempre. El capi, EGL de este conjunto. 4 para 5. Ventaja numérica. Weigers. Sí, de momento el equipo de Weigers está aguantando perfectamente la zona de puntos y sobre todo mucho tiempo que ha consumido porque solo quedan 47 segundos, pero Leiter que va a poner el empate en ese marcador con el 4 a 4 cuando todavía te quedan 40 segundos y tiene su utilidad para usar. Y Cristiano, que se quedó tocado de Sanade. Puede seguir tirando humos porque no se murió. Aguanta ciervo la zona de Aziko. Ataque demasiado frontal de parte de Coates. Imprevisible. Otro humo más que le pone el santo y sello a esa zona de Ventana Grande. Y que inteligente acaba de ser aquí CR porque ha tirado el humo. Es el único que le queda y en vez de explotarlo lo ha dejado para esperar la utilidad y además lo ha tirado cuando quedan 20 segundos con lo cual solo van a poder pusear con 10. No van a poder hacer demasiado. Leiter sube a la Blancas. Llega tarde. Cristiano Injul. Flaxor con la baja de Leiter. Puede haber un 3 para 3. Lo hay porque Giro hace una baja más. Flaxor con la baja sobre él. Se queda solo Dixter. No ha plantado 5 segundos. Dixter va a tener que hacer magia si quiere que esta ronda vaya para él. Esferna. Acaba cerrando ronda. Wygers consigue ya reponerse de esa ronda inicial. De Coates. Coates 1. Wygers 2. De momento Wygers que parece que está dando otra vez el nivel que vimos contra ese equipo de Dead Fox y pone ¡Ojo! Pausa táctica un segundo que no le va al mic. Que no le va al mic. Pero eso es... Nevermind. Pa'lante. Ah, claro. Quita, quita la pausa. Quita la pausa. Vamos al VAR. ¿Se la contamos? La pidió, ¿no? La pidió, ¿no? Estos son ahora mismo bueno, no porque le han elegido personaje y ahora ha cambiado más rápido el tiempo y con lo cual se quita, ¿eh? Pero eran un par de segundos que se añadía el marcador, ¿eh? Esto en un partido del Atlético de Madrid son 10 minutos de tiempo de descuento. Cuidado, ¿eh? ¡Eh! ¡Se celebra! ¡Se celebra! ¡Gracias! ¡Bien! Se quitan un bridge se pone una finca ahora faltaría que a lo mejor llevasen una plancha de hard bridging para que yo... Y la Zofía fuera. Ay, bueno. Pero bueno. Se celebra. Se celebra. Vamos a celebrar las pequeñas cosas, Esti. Porque es que no hace falta celebrar grandes cosas. Esti, te tengo que decir una cosa. Eres probablemente el jugador de España que más ha hecho y peor suerte ha tenido. Te lo digo, ¿eh? O sea, creo que merecías más. Te fuiste de Movistar Raiders y a la semana de irte Eso es verdad, ¿eh? Ahí te robaron. Eso es verdad, ¿eh? Movistar Raiders me había que cortar el verificante. Pero también te digo que gracias a eso lo conseguí, pero no... Tiene la carta de... Si son dos, o sea... Las que dan... Por la que quitan. Pero... Luego llegó Fnatic y te rescató. Es que has estado en Fnatic. Ya, ¿eh? Es que has estado en Fnatic. He hablado con Fnatic. Hay gente que con menos ha hecho carrera en los eSports y está ahora de director deportivo de jefe de no sé qué. Has estado en Fnatic. Piénsalo. Te vendes mal. 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 Ha sido la boda de Álvaro 845. Ha sido la boda de Álvaro 845. Qué modón, ¿eh? Fue muy bien, macho. Como baile... Bueno, un espectáculo. Yo tengo una duda. Hubo torneito de un juego que no patrocina. No. De tirar torneos. Pero había máquinas recreativas. En plan, de estas máquinas recreativas estaba muy guapo. Es que la boda de Álvaro 845 tiene que ser el mejor del año. O sea, yo me pego un vicio. Yo me pego un vicio espectacular, la verdad. Si hubiera estado Ibai streameando, hubiera comprado los derechos de Álvaro 845. Escape room, torneo de clase real, por no decir el nombre completo. Vaya, ya sé que la gente lo busque por ahí en la store. Yo, de los equipos en los que he estado, la verdad que... ¿Cuál es el mejor? Pues no voy a decir el mejor porque cada uno tiene sus cosas buenas y muy malas. Pero que más guardo con cariño es Wizards y sobre todo Team Queso. Porque en Team Queso no se fue como... Sí, en esa bootcamp en la Queso Casa en la que estaba todo el día patos y me desnudo. Es que estuve... La cosa es que estuve viviendo como un mes y medio en la Queso Casa. Se nota que en ese momento no eres muy famoso porque creo que llegas a tener un poquito más de viewers y Twitch que hubiera baneado 14 veces, la verdad. Ya, macho. Había pastizones en tu streaming que en alguno que sí que se ha llevado algún baneo, ¿eh? O sea, aquí. Mucho cuidado. Dos minutos por delante ya han tomado la zona de torre pequeña. No había tampoco demasiado esfuerzo por cortarla. Ya han abierto con ese Thermite este. Abriendo ahora duchas. Quieren sacar a Blacksword de ahí que está aguantando como un absoluto titán. Fíjate, ¿eh? Además, están abriendo con la Ivana pero es que lo bueno es que tiene el escudo y lo bueno es que no se lo están quitando porque no están haciendo uso de esa Go6, de esas granadas que tienen. Sí que lo está tirando desde esa zona lateral pero veremos a ver ahora si lo consiguen quitar. Porque lo sacan con las granadas con lo cual bueno es una utilidad aunque ya se han quedado sin ningún sin ninguna granada. Sin ningún dispositivo. Kevin está jugando a la cuates. Cómo están los equipos de pre-fight. Cómo me gusta el amateur nacional. 1-15 este. ¡Hay futuro! ¡Hay futuro! ¡Liter con la baja de cierva se quedan solo Kevin y CR! Pero ojo, son Kevin y CR. Hay chance. Está Cristiano. Está el bicho. Cuidado con CR aguantando. Sabe que también Kevin está en la zona de traseras con lo cual tiene que holdear ese ángulo hacia la zona de comedor. El plante que empieza a caer. La kill que es buena en fin, 56 segundos de tiempo. Y le ha visto salir de duchas. Le ha visto salir de duchas. No se ha visto el último capítulo de One Piece. 40 segundos por delante. Se muere Kevin. La baja de Leiter es la segunda. Se queda solo Cristiano. Intenta el trade. Lo acaba cerrando Hero con la doble. Dos de Leiter. Dos de Hero. Y la ronda acaba en el bando de cuates. Esci dando la cara. Esci demostrando que este equipo no es lo que se vio contra Movistar Riders. Y cómo me gusta además que están haciendo un buen juego. Sobre todo por lo que hemos visto en baño. Han tirado. Sí, han tirado mucha utilidad porque han tirado mucha granada. No han hecho uso de esa Goon Six que podían haberlo hecho. Pero realmente han sacado al de baño. Y una vez que han sacado al de baño rápidamente han comido esa zona interior. También han ido por la zona de larga. Además el de traseras cortando perfectamente para que no pueda ni CR ni la Aruni que no me acuerdo de Kevin que estaba en esa zona de traseras. No pudiesen pushear hacia delante. Con lo cual muy buena ronda que consigue ahora mismo el equipo de los cuates que pone, como tú bien has dicho, el empate. Ahora además, cambio, se cogieron a Greylock y se pone en la Nomad sexto pick que va a ser... Ahí está. Sí, eso. Este. Los atacantes necesitan localizar y... Sabes aquello de la ley esta de que todo el mundo está a dos contactos de cierta persona, ¿no? Eso es verdad. Yo ahora mismo estoy a dos contactos del entrenador de Fanatic o el manager de Fanatic de Rainbow Six. ¿Cuánto de fácil podrías darme ese contacto para mandarle un mail y decirles, oye, dejad de hacer el ridículo en Australia, veníos a Europa porque hay roster que igual los compráis con dos duros. Por aquello de que la broma de Australia estaba guapa cuando estabas en todos los torneos internacionales, pero cuando desde el año 2019 en el Six in B ya hace dos años van a hacer tres, no estás en un torneo internacional, que por cierto, al menos han hecho cambios. Han dicho, oye, que sepáis que esta Fanatic hay gestionando esto porque acaban de hacer cambios en el roster, pero es que lo de Fanatic en las antipodas ya empieza a clamar un poco al cielo. La verdad que... Yo pensaba... Yo pensaba que iban a entrar en Europa. En plan, no en ese momento, pero si es verdad que al menos traer el roster a Europa. No, compras la plaza de Trainhard que estaba tal, dejas ese roster y como ya hicieran otros equipos de cambiar religión no pasa ni media. Ya ya se fue de Europa a APA, aquí no pasó nada, no había ningún problema. Pero que Fanatic merece una representación algo mejor, ¿no? Y sobre todo que al final es un hombre importante en... de los más importantes realmente en toda la comunidad. Sube Manem de Challenger League, Fanatic, pum, carterazo, y ya te digo yo que sacan puntos. Sacan puntos. Porque... Es la única opción de mantener a Juzus y a Solotov, yo creo, ¿eh? Que haya gente que tiene la caña puesta ya en la puerta de Manem. Sales de la oficina de Manem y hay tres tebos. Uno con el nombre de Koguana, otro con el nombre de Navi y otro con el nombre de G2. También te digo, ¿eh? Yo soy Juzus y Solotov y con el rendimiento que está dando el Manem, no sé yo si me cambiaría, ¿eh? Porque hay muchos equipos de... Bueno, a ver si la cartera es la cartera, pero... Es que el rendimiento de Manem... Bueno, si Navi llama a tu puerta y te dice Payne a Secret League, vente con Koki. Con tal... Que deberían. Que deberían. Cuidado. Igual no es tan fácil quedarse en Manem. Bueno, en Manem, de hecho es que no es fácil ni que mantenga roster. Ya hemos visto su trayectoria en Challenger League y siempre quedando segundos. Y siempre le acaban robando o mitad del proyecto. Bueno, hay que decir que hace dos años ganaron Challenger. Después primero, segundo y ahora tercero o mejor, o le desmantelan el roster o sube y le compra la plaza. Fernan está haciendo muchísimo daño desde esa trampilla. Ya llevan dos rondas. Las dos que han jugado en sancion inferior, Fernan destrozando desde la zona de... Pequeño lurqueíto por la zona de principal no vendría mal. Ciervos se queda tocado ahora. La ventaja numérica sigue siendo de Weigers, aunque ya tiene tomada toda la zona de columna. Aquí, cuates, tiene mucho tiempo. Y todavía para trabajar hay un mute ahí que no permite hacer la apertura. Lo va a abrir arriba para poner Nade. Deberían tenerlos. La tiró... Y lo bueno es que va a poder tirar la granada para sacar el mute y sobre todo para sacar al jugador, porque el jugador se acaba de poner ahí y creo que no se ha enterado de que va a tirar granadas hacia su posición. La Nade donde la han tirado. Ha detonado una Nade, pero no cerca de Kevin. Fernan acabando con Leiter. Ventaja numérica de Weigers, ya de dos. Quiere poner el 3-2. GMX, que sigue tirando del carro, acabando con Blacksword. Intentando aguantar, pero es que Fernan está siendo amo y señor de esa zona de meeting. Le venían por cocina Kevin sobre Hero, todo en manos de GMX y de Dixter. Fernan que sigue aguantando la trampilla. En el caso de que vayan a plantar este debería ser sentencia CR que también mata con la SMG. De hecho, es su primera baja del partido. Se quedan en 1-4. Cierro acaba cerrando ronda Weigers. Intercambio de golpes constante que de momento deja Weigers con ese 3-2 en el marcador. Sí, esta ronda que ha sido un poco caótica por parte del equipo de los cuates porque hemos visto cómo al principio cogían esa zona inferior, la zona de torre, la zona de pilares, pero no conseguían ni la zona de meeting para sacar a ese Fernan que ha hecho estragos desde la zona superior ni tampoco intentaban coger la zona de azul porque llevas un ace. Realmente podrías haber tirado una granada, rompes el mute que estaba en esa posición y colocas un ace para cortar la rotación y para cortar esa zona de elbow que ya hemos visto cómo hasta dos jugadores estaban jugando uno en esa pared pegado y luego el otro que estaba en la zona, en la puerta de nevera. Con lo cual, podrías haberte quitado a dos de los jugadores que han hecho que la ronda no fuese, no se sumase para tu bando. Coge otra vez GMX back, se reza. No, backflash es seguro y va a ir por abajo, 100% ahí están las flashes. Va a ir por abajo, va a intentar molestar, saben que la defensa es el niño, saben que quedaba bien, saben que iban a tener predilección de Guaigas por cogerla. Aquí se va a jugar la última rota de defensa de Guaigas. Este, van a jugar con Valkyrie Open, sin Valkyrie, la zona de niños. No es inextricible, pero es que es un power sí, es un power pick que deberías no dejar pasar en vano. Y además, lo que veo ahí, ahí, es que Kevin juega con Laruni, sobre todo cuando te están jugando con la Ianna, y es lo que tú dices, podrías jugar con una Valkyrie, jugar con C4, te dan un poco más de posibilidades, y luego por parte del bando del equipo de los cuates, te quitas al Maverick, o te quitas al Ace, incluso mejor, porque el Maverick, vale, te lo puedo comprar para quitar algún mute, tiene granadas, vale, te quitas al Ace y te pones las planchas en el back. Una cosa que tampoco termino de comprar es, si es que llevas planchas ya, has baneado flores y no están tampoco abusando de escudos, y meta, sí que están jugando un poquito de meta Bulletproof con aquello de Melus y demás, pero tampoco es que estemos viendo un abuso de Bulletproof, o sea, baneas flores, pero en verdad tampoco tenías la idea de jugar con mucho depo, eso también es un poco fallo de planteamiento, porque entiendo que hagas, por ejemplo, como ha hecho el equipo de Rebels en el partido anterior, baneo flores, pero es que me están jugando con Goyo prácticamente cuatro de cada de las siete Cs que tienes. Aquí no hemos visto prácticamente abuso de Rebels, que se está echando un poquito en falta. De momento Fernan, que por cierto, el roaming que está haciendo Fernan, de escándalo, hay que puntuarlo, porque ha hecho mucho daño, sobre todo en esa zona inferior, y hace perder mucho tiempo a los jugadores en esa parte de cocina que además, como estamos viendo, está completamente solo, ahora que le dronean buen droneo por parte de GMX, que muchas veces se hace el droneito de bueno, vino por aquí, no hay nada, venga, me piro, y luego está un jugador en la zona de cocina, con lo cual, oye, droneo de 10. Es que cuando vas a meter a Baka ahí, es cuando, bueno, de hecho, cuando se va a meter el propio GMX ahí, o lo haces bien, o prácticamente te sentencias. ¿Cuál es el caso? Que vas a tener que andar probablemente en esfuerzo a Dixter para hacer esa apertura de la pared reforzada de cocina, o vas a entrar por una puerta donde te vas a estar mirando seguro. Ya no solamente, ya no solamente Fernan, sino además, algún jugador desde arriba, creo que está Ciervo mirando con una apertura de escopeta desde la hatch incluso, para que si entra por la puerta tenga que mirar dos ángulos, en la hatch, o en una apertura hecha, o incluso el jugador que está ahí que es Fernan. Ahí va ya la apertura de Dixter, open kill para el equipo de Wiger, se cerre, acabando con GMX, este, como decíamos, con la apertura hecha hacia la puerta. Y ahora, te has quitado el back, con lo cual, olvídate completamente de la zona de cocina porque no vas a poder hacer nada, porque no puedes hacer la apertura. Ahora tienes que centrar en esa zona de ático, en esa zona de ventana grande y sobre todo, lo importante, en la zona de traseras, porque si consigues tener control de traseras, lo hemos visto mucho en los partidos de Wizzards con Thunder, es que consigues casi ganar la ronda. De momento, uno para cinco, después de la Kevin, de que Kevin haga la kill sobre Dani y esto que va a quedar a manos de Dixter, aunque huele a un 2-4 al cambio de back. No, y además la ronda perfecta planteada por parte de Wiger, la utilidad de Cuates no ha sido buena y además pierdes, digamos un poco, la esencia de tu setup, que era molestar desde abajo con ese back, has puesto todos los esfuerzos en limpiar cocina y aún así has perdido aquí la situación perfecta de la ronda gestionada por parte de Wiger que les va a dar ventaja al cambio de bando de Sti. Creo que marcador justo, otras veces decimos que hay veces que no responde el marcador a lo que vemos, ronda de Wiger, 4-2 al marcador y efectivamente el marcador responde a lo que vemos en el server. De momento mucha igualdad y sobre todo yo creo que con ese Wiger un pelín por encima de los Cuates, pero más que nada en estrategia pura y dura, porque realmente estas rondas están ganando por estrategia y porque los Cuates no están abusando de los fallos que está cometiendo el equipo de los Cuates porque en la ronda por ejemplo del punto inferior podías, buena bala, del punto inferior podías haber cogido y haber sacado a Fernan rápidamente y en este caso que no lo han hecho así les han hecho daño y lo mismo ahora con la zona de cocina. Pero está dando una muy muy buena cara el equipo de Cuates que era algo que creo que prácticamente exigíamos dado lo que hicieron contra Movistar Raiders que parecían un equipo mucha gente ya estaba empezando a decir bueno este equipo que hace aquí que están jugando las Xmasters Siberia la gente saca muy rápido la escopeta de las críticas y en este caso están dando la cara haciendo unos planteamientos y en este caso creo que incluso adaptándose mejor a la situación de baneos de lo que hacía el equipo de Wygers y aquí de repente Pum Goyo más smoke 3 deplos te pongo Melusi mucho elemento bulletproof y tú no tienes esas flores que es un power pick y además yo voy a jugar con todo lo que está abierto de cara de negar utilidad más Maruni más Jagger importante la set up aquí que plantea Cuates simplemente para que Wygers no pueda jugar cómodo la respuesta de Wygers llevar hasta 6 nades y 6 flashes set up más que habitual la de 6-6 6 nades y 6 flashes Sí, al final yo creo que llevas una set up que estamos viendo durante todo este torneo de 6 master es lo que decimos un poco ¿no? podría cambiar algo esperemos hay que decirlo hoy en estos días hemos sido muy tajantes con el hecho de llevar las cargas esperemos a ver si para la semana que viene bueno, no semana que viene no que es mayor también nos la jugamos ahí como una lista si en el 6 mayor de Suecia no se juegan planchas nos pintan la cara yo diría que sí viendo lo que se ha jugado brasileños van a jugar cargas 100% los brasileños no van a querer ver ni un bleacher yo creo van a decir maverick bro lo baneo maverick eso se come o qué es que yo creo que no van ni a banear yo veo incluso equipos europeos baneando y bana para buscar de las cargas o sea si lo hacen hay que tener una cosa clara si lo hacen en la challenger es porque esos equipos están scrimiando contra equipos que están en el mayor porque los equipos que están buscando scrim a día de hoy son los que van a jugar el mayor no va a estar buscando un scrim team secret bueno team secret igual pero g2 para qué va a buscar un scrim si probablemente esté mirando ya la verdad que también le han puesto un poquito el flequillo para atrás cortidilla un pelo a lo guas como hace 80 años a lo guaso no a lo guaso como el Justin Bieber que te iba a decir que es verdad que en el mayor se va a confirmar al final la regla si realmente nosotros teníamos razón o realmente nos tienen razón a los nivel de challenger digamos estamos viendo en un nivel superior porque hay que decir este nivel de la challenger está de momento uno dos tres pasos por encima el de españa yo le he puesto lo puse por porque además que la challenger europea es la challenger o sea tú ves la dna y dices eso está muy bien pero la dna pasa como con la liga garantía tienen unas condiciones del averno y luego realmente el nivel que tienen porque en dna los sueldos que tienen todos los equipos en bootcamp y en que bootcamp eh que la mansión de la mansión de la mansión de la mansión de la mansión una casa 50 metros la de tsm la de tsm la de dark xero la de ssg son unas casas tal las condiciones que tiene la gaming house el sueldo jugar en lan ahora mismo la región con menor nivel salvo ssg que viene como la gran espera no y sonics si con super super sonics fernan acabando con dna gran partido de fernan 6 bajas pero es que en el bando defensor ha ganado tanto no haciendo bajas no ganando tiempo que el partido de fernan ese 6-3 no responde a la gran parte que ha hecho ahora se va a morir porque estaba esperando hero bien otro para 3 si además hero que estaba estaba tumbado con lo cual cuando entras con esa merilla sobre todo si estás jugando con la 1.5 no le consigues ver y las bajas que empiezan a caer sobre todo la de cr que la hace sobre hero para poner el 3-3 kevin tocado quieren ganar la zona de ático para eso abierto ciervo van por allí tanto kevin como ciervo cristiano la única presión en la zona de trofeos quieren cruzar se quieren meter hacia la zona de niños ganar el trade colapsar sobre los jugadores que está aguantando solo later acaba con ciervo quieren aguantar gmx injure es un 2-2 real va a intentar ganar el trade kevin lo consigue fuera later solo queda dixter aguantando en blancas el con lo tienen saben quien es el único que está en pie puede plantar aquí cr no le queda utilidad dixter y ojo porque puede levantar a kevin no pero no lo va a hacer porque 10 segundos que quedan de tiempo esto que parece el racón y el gato no lo va a encontrar cuidado que te juega con la escopeta tiene que sacar la bering esto que puede ser ronda para el equipo de wiger no lo va a ser y el siklo va a ser porque después de cer no terminaba de encontrar las balas no terminaba de encontrar al jugador detrás del escudo pero con esa bering consigue sacar la kill y hay que decir la bering contra una escopeta normalmente no suele ganar pero en este caso siklo ha hecho y saca una ronda más para el equipo de wiger que no iba para ellos pop vas a subir un trabajo de la universidad a la plataforma virtual son las 11.55 y cierra la entrega a las 11.55 y tu ahí apretando el router para que el cable gordo llegue rápido en que momento le dije a mi mamá que no pusiera 600 que pusiera 300 que 300 me vale parecía parecía el mercado de fichajes de rainbow de esta six master ha entrado ha entrado al límite es decir screamía con un equipo automáticamente ese equipo fichaje de última hora el retales el parches el parches oye esti nos falta uno ¿quieres hacer las pruebas? esti ahí llevo yo yo voy a probar ¿cuántas subs? yo no hablo es verdad yo ahora no calculo en dólares ni en euros calculo en ¿cuántos primes es una coca cola? ¿cuántos primes me puede suponer un fichaje por tu equipo? oye aparece Jink otro personaje sin cargas llevan setup de Jink y Bag y no llevan cargas bueno lo cierto es que llevan Ivana claro pero ver si ¿qué podría ser de esta setup? nos da para soñar doble carga estamos un poco pesados la gente estará seguro rajando que pesado es verdad con la plancha cuando llegue el mayor diréis perdonad perdonadnos este perdonadnos al expolo teníais razón teníais razón ahora llega el mayor no se ve una plancha es que estaría sería espectacular es que sería como bueno sería como ayer no me lo puedo creer es que no me lo podría creer no me lo puedo creer no si o sea solo también te digo por Brasil si quitas los breaches ¿cómo justificas que Super haga un 0-9? el chaval tendrá que llevar zermade para decir yo estaba droneando y tal le dejas Twitch y dices no es que he estado mucho tiempo droneando es que con los 3 drones me da mucho tiempo y tengo muchas visibilidades me gustaría que Super llegase a una entrevista y dijera que me da igual que mi padre es el jefe que no me van a echar tío es que eso Rainbow Six es la vida sí Rainbow Six a veces no es justo Rainbow Six a veces es lo que hay tú estás en una empresa y el hijo del jefe ya no lo echan ya está eso es así pues Super es ese señor ya pero iba a decir que el hijo del jefe a lo mejor hacía más pero tampoco aparentar Fernan open kill otra más ¿cuántas van ya de Fernan? que nos lo pongan en estadística porque van unas cuantas de Fernan yo diría que 3 yo diría que 3 también tiramos 3 tiramos 3 la jugamos confirmamos ¿quién quiere ser millonario de duos? ¿cuántas kills? ¿te acuerdas un programa que había? que había unas trampillas y ponían dinero encima el mítico del meme del ¿cuál es el conductor? no, no se llama más así ¿no? no, no trampillas pero trampillas que le ponían dinero que había como había como respuestas y en la respuesta tenía la trampilla sí, vale, sí ya sé y el meme este del ¿qué mineral es conductor en el agua? ¿el azúcar o la sal? y había una famosa ahí que estaba participando y de repente uno cambia ¡el azúcar! ¿lo has visto ese meme? no, no lo he visto, macho pero la verdad que al menos mineral es el azúcar te falta Reddit, te falta Twitch sí, sí yo la verdad que no encuentro una una piedra de azúcar ¡dos! ahí va, pues hemos fallado me gusta porque este lo dice sin ningún tipo de contexto estamos hablando de otra cosa y de repente dice ¡dos! hemos fallado ¿en qué? ¿en qué? a ver, hemos fallado en que Fernan tenía vale, pues como una redacción ¿no? ¿qué es? ¿qué has hecho este verano? pues esta era la segunda y la hacía sobre giro y tienen ventaja numérica este y además Wygers ya con ese 2-5 en el marcador aunque esa última ronda totalmente de infarto puede haber venido para cualquier bando está una ronda del punto de partida rotan ahora la utilidad Fernan se va para Torre la que están liando le han roto todos los gollos a Tan han reforzado el bow han dicho que quedaban 40 segundos han reforzado el bow han dicho que ahí se olvidan de momento los que se están olvidando también es de la ronda porque Kevin consigue la segunda kill de esta ronda ahí Kevin va a perder la presión el equipo de Wygers en la zona de Nevera eso puede ser clave GMX sobre Kevin 3 para 4 25 segundos ciervo con la candela al conector para que nadie pueda tirar utilidad pero hay humos los puede tirar prácticamente a ciegas Dixter ahora castigado contra la pared el último humo veremos el último humo es bueno a pesar de estar cegando ciervo cruza y se muere otra candela más quiere cruzar CR la baja de Dani ventaja numérica coates la deniega Blacksword lo intentan uno para uno este equipo de Wygers es el equipo que estudia el último día y saca un 10 ronda Wygers punto de partida Wygers en extremis otra vez sobre la bocina es el Luka Doncic de Six Masters Siberia ronda Wygers punto de partida 4 para sentenciar antes nos decía Curibo en la entrevista que Rebels el Rebels tenía ese problema de que en la última parte de la ronda siempre te la conseguían liar y estamos viendo un Wygers que es un poco lo mismo por cierto piste en pausa táctica por parte de cuates y es que si te fijas al igual que pasó ya en la primera jornada contra ese equipo contra ese equipo de Death Fox el equipo de Wygers que está ganando todo al límite ha ganado todo en ese último segundo esta ronda además tenía muy mala pista el museo la candela el humo lo estaban aguantando han tirado todo el humo ha ido bien se ha muerto el Sedax en tierra de nadie ahí quien va a coger ese Sedax es un suicidio ganaban dos trades Blacksword con la sangre fría de un 9 frente a portería acababa cerrando la ronda y ponía el punto de partida para Wygers es decir los dos ataques de Wygers los dos como si fueran este pack de Luka Doncic crono en cero todo el estadio mirando la bola y entra el triple las han ganado las dos igual la verdad que hay que tener buenas jornadas flow gol de Ramos en el 93 flow criminal luego no tienes un Bizarrap en tus listas de Spotify si tengo el de Nicky Jam lo tengo dime tres películas de Bizarrap si se hicieron 23 no el 23 no el 23 no ha salido el 23 decían que tenía nombre Pablo Londra decían que era eso es decían que era no es confirme confirme porque es liqueada la liqueó Ibai creo no sé si que la liqueó creo que fue Mike Towers no puede ser que fuera Mike Towers porque además Miguel Torres lateral derecho de Getafe Canterra en el Real Madrid si de momento el que nos ponen es que se quitan Clash se ponen Valkyria y se quitan la Zofía o sea se quitan perder la finca para coger esa Zofía a mi no me ha gustado el todo se cambia pulgar abajo de su técnico no se banca se cambia aquí pulgar abajo yo te digo el día el día que de repente un equipo nos coja un arroz no jueguen con brichas en un mapa que se pueda no me vengas ahora ojalá un equipo jugando con As Zofía Aikiu a mi me estalla una pupila de repente suena me miras y de repente tengo un ojo que parece que tengo una catarata ya como si tuviera 90 años suena por el estudio Estefanía con Cristo por ahí diría Don Estefan ahí si que sería un poquito más el rollo imagínate un equipo jugando As Zofía Aikiu estaría guay que si Si Aikiu se le ha liado Kali sin Breacher y sin planchas rollo tal Amaru sin las planchas con Flashes sin Gomesix Amaru dentro de la cabeza te la puedo comprar como Flashes porque si vas a entrar y tal te la puedo medio comprar Amaru Amaru carga de volatura pesada con un 6 3 de velocidad puede coger Flashes si quiere no se la coge nadie no se la coge nadie porque bueno con la habilidad pues ya está pero digo estaría guay en este Major que si el señor Shaiqo la lía mucho un con Estefan y me voy corriendo salgo de la oficina estoy movilitando arranco los cascos de la mesa oye es el Major en el que BDS llega con mejor pinta hombre no ha perdido BDS y Empire llegan a un nivel de forma y Empire además siempre en lanza ese poquito más si van mal al Major llegan bien si van bien al Major llegan muy bien y es que aquí llegan muy bien o sea el nivel que nos van a dar va a ser otro además que Empire no empezaba bien y empezaba pim 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 a remontar y acababa pues se comió un 7-0 de BDS además fue en la segunda jornada café pues si no me equivoco diría que time not mistaken voy a chequear el bar o café o banco diría que fue coffee tengo tengo vibes de un banco de BDS apalizando pero creo que no fue creo que fue a Vitality el banco de BDS por ser por ser por ser 7-0 chequealo ahí está el datitos se convierte en el datos cuando digas el dato termina con un chao chao sacando la maldini teca Blacksword con la apertura ya abierta Esti llevaban planchas en Ging y no llevaban Maverick me gusta lo que veo Giro eso sí se la pega Fernan Esti que llevaban planchas y nos hemos perdido por estar mirando el latito Esti el latito si estás al datos ojo eh cuidado que se ha colado ciervo y no lo ha visto GMX esto se puede liar hasta la cocina hasta la cocina porque el jugador de meeting no se ha enterado de media no ha dado el gol quizás ya está dentro está buscando también al jugador que está en la zona de niños Blacksword va a buscar el rappel ciervo le quedan dos candelas pueden ser clave candela niños candela al punto al punto y para adentro hay triclo de ventilador no hay triclo de ventilador lo va a poder hacer después habitual apertura abajo igualmente puede hacer ahí uso de la utilidad Blacksword sobre GMX desde el rappel buena aguanta todavía en esa zona un minuto por delante Esti Datitos actualízame si de momento hay que decir que estamos viendo a CR en esa zona de ático no te voy a actualizar porque de momento no lo tengo entonces no te puedo decir nada te puedo hablar de la ronda 45 segundos de tiempo y en el caso del equipo de Wigers que empieza a liar desde la zona de ático buena Jim que va a tirar por la parte de traseras Dixter que hace la kill sobre Kevin y empieza a hacer el plante y Cristiano planta parece que a placer nadie lo puede contestar el humo no llega a conectar 30 segundos por delante 3 para 3 que plantearon al equipo de Wigers incluso con utilidad tiene una candela de manos de ciervo Dani al rick de 40 segundos se muere later es que lo hace puede acabar aquí el partido de Wigers Dani sobre Blacksword 2 para 2 el rick de que es bueno tiene una comensal de conector lo hacen sobre ciervo solo queda CR ¿dónde está CR? ¿dónde está Cristiano? ¿dónde está CR7? cantaba Cristobal Soria ¿dónde está Cristiano? llega tarde otra vez otra vez no me lo puedo creer este otra vez momento pick no puck no puck más esto lo ve Cristobal Soria empieza a cantar ¿dónde está CR7? CR7 ¿dónde está? ¿dónde está CR7? la va a aguantar un poco antes una cosa te tengo que decir una cosa porque hemos hemos hecho cambios aquí el datitos ha costado más porque el datitos íbamos los dos mal dime PDS si metió un 7-0 Empire en café en el stage 2 en el stage 3 ok we have 7-2 en bank igualmente sigue siendo me arro un poco en la nuca la verdad pero fue banco eso es ya pero el 7-0 fue en café así que me la apunto yo ah bueno nos la apuntamos los dos la verdad que los datos están ahora mismo espectaculares como funciona se nos cruza alguna cosita pero es normal hablando de memoria del stage 2 de European League cuando tenemos 29 partidos de European League en la cabeza pero significa que ahí hemos estado ahí hemos estado ahí estamos ahí y significa que BDS le ha meado dos veces a tu cara a Team Empire la verdad también te digo que luego Empire llegó y le dijo venga BDS para jugar la final y perderla porque tienes realmente tres mapas preparados ahí en Empire ahí el siege le debe una final a BDS porque BDS esa final a Team One eh te lo digo yo si hubiera si hubiera esto que se fuera la serie de Marvez un Watif no soy fan de BDS si hubiera si hubiera un Watif no soy fan solo de Saiko pulsera de BDS no no si Saiko se va a G2 me compro la la zamarreta de G2 no en serio si esa final si hubiéramos aquí una máquina del tiempo para hacer un Watif si BDS gana porque además es que fue un 8-7 en el último mapa fue un 7-7 ronda final podría haber ganado cualquiera y BDS remontó y remontó un consulado que no debería haber perdido un consulado espectacular es que Empire tenía cuatro mapas tenía que ganar los tres que tenía en la final esa final la juega BDS se gana la verdad que estamos siendo unos datos hoy espectaculares tenemos la mente que la hace ese 8-7 de consulado pues yo siempre lo he dicho si la gente no ha visto ese partido yo lloré al final tiene que ver ese partido porque vaya locura además BDS venía de remontar fue primer mapa para Empire el segundo BDS lo gana remonta estaban súper arriba llegan a consulado como Empire le pega una torta en la cara BDS se levanta llegan al overtime 7-7 te la juegas todo en tres minutos gana Empire llegan pero a la final lo que tiene tener cuatro mapas preparados no ganas uno de esos cuatro mapas y a mi mierda casita porque o sea Empire fuera de esos mapas preparados que eran café club litoral consulado fuera de esos mapas el chalet y el villa de Empire en la final al mejor de cinco contra Team One fueron una vergüenza pero también te digo que Team One hizo cogió el palo de la remada cogió y dijo lo parto lo convierto en cuatro y además le pongo un motor en la lancha porque hacerle el 7-2 o sea solo se podían clasificar si tienen un 7-2 o un 7-1 o un 7-0 y llegaron y dijeron aguanta 7-2 partido de desempate 7-2 partido de desempate que nunca habíamos tenido hizo historia de Rainbow Six y encima llega y dice pam y de Empire mucho mérito también el hecho de con un planteamiento muy arriesgado que es el preparar pocos mapas y saber que te puedes gestionar para jugar en cada si eres el mejor de tres dos de esos mapas si los ganas pasas porque la idea es esa es decir tú en una fase de betos tienes para vetar dos mapas eso quiere decir que te puedes asegurar jugar dos mapas buenos tuyos vas a jugar uno de esos cuatro seguro con cuatro mapas aunque nosotros no hagas nada podían haber ganado un mayor solo tenían que ganar tres de esos mapas que tenían en el botingo o sea que realmente el planteamiento era bueno pero claro te arriesgas a que en los otros mapas es que realmente parece que estaban jugando un arranque no tenían nada cuidado con Leiter que está puseando con la clase está cogiendo un montón de información y eso que puede ser bueno para aquí en este caso Hero que está esperando a esa hay ganas de mayor esa la finca la de la jeringuilla la de los nanobots es decir hay ganas de mayor se nota lo busca Kevin se va a llevar a GMX como se quejan los perros de que el buffo de finca les hace fallar balas porque no se que porque no se les muere fatal aguanta Hero sale aprovechando la info que le estaba regalando Leiter 40 segundos por delante en el late llega Dijkster y la lía sobre CR cae el Sedax y Dijkster además que tiene posición de ventaja sobre él pero Fernand le va a decir que no doble de Fernand solo queda Tani se ha muerto Clash Kirby Injur 30 segundos otra vez el Weiger de los últimos segundos otra vez el Weiger de la bocina el Weiger del clavo ardiendo van a ponerse este arriba, arriba, arriba en el grupo de hecho van a adelantar a Rebels mapa y 3 puntos para Weiger y efectivamente Weiger es que consigue ganar el partido consigue ganar sobre todo los 3 puntos con lo cual esos 2 que se suman a los 3 y se ponen un poquito por encima en la tabla para coger ese tercer puesto no sé a quién está ¿Eres de Weiger? no, ¿por? has llegado bastante justo a ponerte los cascos para entrar a cámara ya, la verdad que he entrado un poquito un poco más y me ven en la gente no, pero lo hiciste bien lo hiciste bien lo gestionaste bien la verdad oye, porque he aprendido partido partido hay que decir que se han notado muchas dudas a la hora de entrar de hecho nos hemos permitido un poquito hablar del Mayo hay ganas de Mayo evidentemente llega la semana que viene perdónennos si en algún momento nos fuimos pero es que había mucho momento de transición dos minutos de ronda prácticamente para dronear asegurar una hatch pongo el Maverick quiero entrar por aquí no quiero entrar por aquí y al final era un poco meta de 20 segundos no realmente porque la utilidad defensora opaca es lo que puede hacer el equipo atacante sino era meta de 20 segundos porque los equipos atacantes no tenían la seguridad para entrar con la contundencia que hacía falta y sobre todo porque realmente tampoco estaban teniendo mucha presencia de roaming por ejemplo en ese piso inferior realmente estaban esperando solo a que abrisen trampillas y a que entrasen y han sido los equipos los que han decidido tomárselo con más calma y luego que pase un poco lo de Weiger que al final entrasen los últimos 30 segundos o incluso 10 porque realmente Weiger no entraba ni en los 30 entraba en los 10 últimos segundos y conseguir conseguir al final la ronda partido que sinceramente no le doy este resultado no le doy un 3 a 7 yo en mi opinión ha sido mucho más igualado porque realmente se ha puseado o sea esa ronda esa ronda no se tenía que haber llevado CR esa ronda se tenía que haber llevado Smoke que juega con una escopeta juega a rango cercano o esta de aquí o esta de aquí efectivamente que tienen un crossfire perfecto pero en este caso el equipo de Weiger que hemos visto toda la calidad individual que tiene ya nos lo mostró contra Red Fox nos lo ha demostrado también contra los cuates y oye hay que decir también por parte de los cuates un partido eso es un partido bastante bueno contra un Weiger que ha jugado bien pero esos últimos tradeos que no los han terminado ganando pero oye mis 10es se pueden ir muy contentos MVP para Fernan el jugador que destacábamos con la estrella candidato el candidato que se lleva mejor jugador del partido 10-6 más 4 2-2 partidazo de Fernan Esci vaya locura como viene Fernan es que viene fuerte viene muy fuerte esta 10-6 también tenía Blacksword ese 10-6 pero en tema de entry kills y sobre todo en tema de cost ganaba Fernan que por eso es estreita vale hay que tener una cosa en cuenta y es que un partido en el que esté igualado en el que ha ganado el equipo de Weiger 3 rondas sobre la bocina último segundo en clashes prácticamente imposibles habla de que realmente el partido se ha ganado por detalles detalles que te dan detalles que te otorgan el tener más experiencia el tener más cocción como equipo y como roster que es el equipo de Weiger tenemos la suerte de poder hablar con uno de ellos gracias a Rigg lo podemos hacer con Blacksword Blacksword enhorabuena por la victoria enhorabuena por los 3 puntos que os colocan de lleno en la lucha por la tercera plaza hola hola muchas gracias pues si la verdad que no se ha sido un partido lo teníamos bien preparado pero claro eres un rival a priori en el grupo entre los 6 de los más flojitos entre comillas por así decirlo porque vienen del amateur también como nosotros pero nosotros tenemos más rodaje y tal pero es lo que te digo no te puedes confiar en ningún partido porque vos uno entras frío al partido puede pasar cualquier cosa además ha dado buen nivel cuates os esperabais el buen rendimiento y sobre todo lo que han apretado las rondas de su parte la verdad que han habido ciertas rondas que han estado muy ajustadas o sea no es gente que al fin y al cabo sabe jugar y la verdad que nos ha sorprendido la verdad o sea han jugado bastante bien mejor de lo que nos esperábamos te voy a hacer dos preguntitas una porque hemos sido muy pesados en el día de hoy ¿hay alguna razón por la cual no juguéis las planchas de demolición? bueno al final pero que no se jueguen más no os veis cómodos no habéis probado y más no hay ningún motivo así que digamos no jugamos por esto o sea no sé sin más sin más vale y luego lo otro es ¿cómo vivís las rondas? porque hemos visto como cuatro o cinco rondas realmente de las que habéis ganado han sido puseando los diez últimos segundos y sobre todo por ejemplo la que ha hecho CR con esa Ivana que conseguía luego la kill sobre Smoke o incluso la ronda que entrabais en la zona inferior que hacía ese ángulo hacia nevera y hacia la parte de elbow ¿cómo vivís las rondas de dentro? porque claro son una locura o sea nosotros desde el casteo vemos muerte, muerte, muerte muerte, muerte imagino que el TSE será grito pelado ¡entrao! y palante sí mucho apresurado también algunas rondas falta de info nervios o sea Fernan es un jugador nuevo que le falta le falta experiencia Kevin también al fin y al cabo yo también es falta de rodaje no falta experiencia hay cosas que se nos cuelan a veces yo creo que se nos afecta los últimos segundos con esta victoria Blacksor os colocáis como segundos de grupo por encima incluso de Rebels habéis ganado ya dos rivales directos por esa teórica tercera plaza sin contar a Movistar Riders y Rebels que parece que están de momento un poquito por encima tenéis la clasificación en vuestra mano y depende únicamente de la victoria contra Alemão Fans nosotros vemos todos los partidos igual todos los partidos son una final para nosotros y nos da igual que esté X o Y en frente que vamos a jugar igual con la misma mentalidad no da igual la acabo de poner votando porque los siguientes partidos son contra Riders y contra Rebels ¿cómo ves esos partidos? de la misma forma o sea son dos rivales duros obviamente tienen más experiencia que nosotros pero vamos a ir a ganar o sea no da igual queremos ganar sí o sí a por todas estaría igual que hubiese dicho son dos rivales fuertes pero nos meamos encima no no bueno más o menos es una respuesta con confianza Blacksor ¿algún mensaje para la afición? no o sea muchas gracias a todos por estar ahí y poco más la verdad o sea que sigan apoyando y vamos a ir a tope el último que me dijo en una pregunta así la cosa acabó bastante tensa saludos para Sancen pero casi la lías Blacksor gracias por la entrevista enhorabuena por esa victoria que vea bien chao chao gracias me gusta la sonrisa me ha caído la gotita de sudor cuando ha dicho que no otra vez no otra vez por favor no pero hay que decir sonrisita que yo ama obviamente felices de conseguir este partido porque lo hablabas tú al final dependen de ellos mismos para clasificarse y dependen de ellos mismos para uno conseguir puntos para bueno con esos dos rivales que tienen contra Movistar Raiders y Rebels que oye si suman alguno ya sea uno o dos es que estarían ya estarían ya clasificados casi lo vemos mejor en la clasificación con ese Movistar Raiders 6 puntos Wikers segundo con 5 Rebels cae en la tercera plaza Alemão Fans igual a las tornas y Defox y Cuates lleva un pasito por detrás en el día de hoy hemos tenido victoria de Alemão Fans por 7 a 5 contra Defox sorpresa desde el amateur desde Prefire Movistar Raiders en el duelo de favoritos en este grupo ganaba en un partido apretadísimo a Rebels por 7 a 5 con Osquito como mejor jugador y candidato también al MVP de la jornada y luego por último Cuates contra Wikers victoria de Wikers que les coloca de lleno como favoritos para esa tercera plaza es si decías tú la sonrisa de Blacksword ¿Qué dicen? Todos los jugones sonríen igual ¿Qué ha pasado Polo? ¿Qué ha pasado? ¡Te estampaste Polo! Ah, el Datitos gana hoy en día más La verdad que han sido bastante estampadas Antes hablabas tú de las estadísticas no sé qué No, no, no las predicciones yo te lo he dicho que yo los partidos importantes la predicción la hago a Coimfre porque no me gusta que me afecte y me gusta comentar el partido desde la objetividad escucha desde la imparcialidad Polo Polo escucha porque me gusta que cuando comento sea una orquesta escucháis eso no sé si la gente de Chappi Kus ha hecho o sea ex una sinfonía bueno me refiero ¿puedes hablar con un poquito de respeto hacia el subcampeón de las predicciones de Internacional? ¿puedes hablar un poquito de respeto al subcampeón de España muchas veces? No la verdad la verdad que se ha sido derrumbando nada bueno pues es lo que ha pasado es lo que hay las predicciones son lo que son si alguien se piensa que nos dan algún tipo de bonus o o echan al que menos aciertos pues están acertados el último se va por eso no está no te imaginas aquí no hay ningún tipo de predicción de predicción de quién se va a ir con otras predicciones pero sí que hay predicción de lo que nos queda todavía de competitivo en este mes de noviembre que es una auténtica barbaridad el viernes cita con la Challenger a las 6 y la semana que viene el plato fuerte sí el mayor de Suecia es que lo tenemos al lado o sea realmente podríamos haber ido y con representación de G2 al final no van a competir pero está Pengu pero al menos está Pengu dentro le cabe algo y también más fanatic porque va bikini body es verdad es verdad ojo eh eso va a estar bien oye me han dicho que castea un chavalín que le lleva bien en Twitch sí atípica el que venía a comentar al equipo de Castell hace dos meses que no toca el ritmo pero viene a comentar el mayor ese pic de eco me gusta mucho en el medio va a estar muy bien pero eco ¿cuál eco? ¿por qué juegan Termitality no solo una plancha? porque están jugando con Oriana en el medio bueno Ati prepárate el mayor o te curto Esti nos vamos hasta el viernes es un placer comentar contigo el placer ha sido mío nos vemos chicos nos vemos el viernes a las 6 chao 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 chao